La variación anual fue de 3,25%, informó el DANE sobre el Índice de Precios al Consumidor. Santa Marta es la ciudad con mayor inflación, con un 1,14%, Neiva evidencia la tasa más baja en esta materia, equivalente al 0,18%. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, también señaló que, respecto al aporte de los colombianos, los alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyeron con 16 puntos básicos gracias a alimentos como la papa, el plátano, el tomate y el huevo. En cuanto a gastos, los alimentos y bebidas no alcohólicas presentaron también la mayor variación con 1,15%. Esto debido a las lluvias del mes de abril que afectaron la recolección de tubérculos y verduras. ¿Let's blockade es guay?